Todo comenzó como mana, poquito a poco se fue encendiendo una llama Contigo me envolví, yo ni me lo esperaba Desde que te probé, mami, yo me enchulé Todo pasó así de la nada Contigo encontré todo lo que buscaba Bebé, tú me embrujaste como nada Desde que te probé, mami, yo me enchulé Yeah, yeah, you, yo, for ever Yeah, 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 you, yo, for ever Te puse en la pantalla del cel En chulo como a la rodrita de Jennifer Te pinto el mundo de colores sin usar pincel En mi cabeza tú das puertas como un carrusel Nunca te vayas, no haré ninguna falla Bebé, tú te ganaste la medalla En mi corazón brincaste en la muralla Voy a luchar por ti, nunca tiraré las toallas El que te toque ese guaya, le prendo la medalla Que él te dejó fría como el Himalaya Te voy a hacer que te olvides de ese canalla Contigo siempre voy a correr por la raya Mami, tú haces que sea otro yo Sacar lo mejor de mí, tú haces que sea otro yo Tú me provocas, yo me dejo llevar Esto no es normal, pierdo el control Cuando me toque no lo puedo evitar Me empiezo a erizar, tú ves a cabrón Todo comenzó como pana Poquito a poco se fue encendiendo una llama Contigo me envolví, yo ni me lo esperaba Desde que te probé, mami, yo me enchulé Todo pasó así de la nada Contigo encontré todo lo que buscaba Bebé, tú me embrujaste como nada Desde que te probé, mami, yo me enchulé No hay otra como tú Tú me das luz, luz Yo estoy pati full I don't wanna lose you Chulado sin mirar pa'l lado Nadie me había puesto así Contigo me quedo en out loud Tú eres mi rubi en la cama a ver el movie Somos inseparables como Shaggy y Scooby Como Bola y Woody Pa' mí tú eres exclusive Baby con las otras no, pero tú sí Mami, tú haces que sea otro yo Saca lo mejor de mí Tú haces que sea otro yo Tú me provocas, yo me dejo llevar Esto no es normal, pierdo el control Cuando me toque no lo puedo evitar Me empiezo a herizar Tú eres el cabrón Tú me